Hola amigos, ¿cómo están? Y para todos ustedes apasionados a la cocina, quiero compartirles que esta semana hemos criado las siguientes recetas para que sigamos disfrutando de nuestro hobby. Tenemos el queque frío de caramelo, un picadillo de plátano caribeño súper novedoso, el queque naranja, las empanadas caprés y la lengua a la criolla. Recuerden vivir en tu cocina a las 10 de la mañana, por supuesto, en Teletica Canal 7. ¡Los espero!